Esta Navidad disfruta de las mejores actividades programadas por el Ayuntamiento de Torremolinos. En Plaza Costa del Sol, Avenida Palma de Mallorca. Del 4 de diciembre al 2 de enero, pista de hielo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Del 4 de diciembre al 3 de enero, mercadillo navideño, de 10 a 2 y de 5 a 10. Sábados y domingos, del 12 de diciembre al 3 de enero, animaciones infantiles, de 10 a 2 y de 5 a 9. Del 18 al 24 de diciembre, casa de Papa Noel, de 11 a 2 y de 5 a 9. Del 28 de diciembre al 3 de enero, cartero real, de 11 a 2 y de 5 a 9. Ayuntamiento de Torremolinos.